Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales. Para poder tocar esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes. Primero que nada vamos a colocar un capo en el tracé número 3 y los acordes que vamos a utilizar a lo largo de la canción solamente son 4. El primero es un Sol mayor. De ahí vamos a pasar a un La menor. Y posteriormente un Do. Esos tres acordes se van a utilizar en las primeras estrofas. De ahí a partir del coro vamos a empezar a agregar el último acorde que sería un La7. Ahora vamos con el rasgueo que vamos a utilizar en toda la canción. Es el siguiente. Antes de continuar con el tutorial no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Lo único que van a hacer con la mano derecha es dar dos rasgueos hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno hacia abajo. Y terminamos con uno hacia arriba. Y vuelve a comenzar. Lento se escucha así. Dos, tres. Este rasgueo lo vamos a utilizar en toda la canción. Vamos con una demostración de las estrofas y suena así. Y cuando me ves tus ojos están colorados. Y yo le dije que fue lo que pasó. Y que se rompió. Y quiero arreglarlo. Ahora vamos con la parte del coro. Aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo. Solamente que vamos a agregar el último acorde. Que sería un La7. Este acorde va después del acorde de Do. Vamos con una demostración del coro y suena así. We're going a to be . Above me. We're going to be . ¿Qué es lo que piensa si me no? ¿Mala? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa si me no? Gracias por ver el video